Este es el curso que voy a utilizar, es un curso en vivo, o sea es real, este curso para que tengan idea, este curso ya fue, está siendo sometido a Quality Matters para ser evaluado y certificado si pasamos el Crisolver la LIS. Estamos list, Janice y yo dándole duro el curso para que cumpla con los ocho estándares que requiere la certificación y es interesante, es interesante. Este, así que van a ver parte de lo que se supone que tenga el curso, ¿verdad? Porque ya fue casi, ya tuvo una primera revisión así, tras bastidores, porque nos ayudó uno de los integrantes de allá y le implementamos todos los cambios que yo, digo, hubo, no todos porque hubo cambios grandes, otros pequeños, porque el curso se ha ido trabajando desde el semestre pasado, ¿ok? Este, como ustedes pueden ver, una de las nuevas features de esta nueva versión es que las secciones, los temas se pueden colapsar. Para que ese colapso, pueden interrumpir cuando ustedes quieran, porque es mejor atender las dudas en el momento, porque después se me olvidó, se lo olvide a usted. Eh, ¿por qué ese, me gusta este, este, esta forma, este formato de verlo? Porque el estudiante no se abruma en ver mucha, mucha información, ¿verdad? Y así se la vamos a dando poco a poco. Y el estudiante una vez toca, pues se expande, ¿ok? Y se vuelve a recoger. ¿Ok? Y así los temas grandes, por ejemplo, el tema del primer día, siempre le presento los objetivos, y cuando se expande, pues aquí están todas las actividades desde el primer día. Igual que acá, por ejemplo, que ya vamos por el, por este, ya esta sesión está abierta. Cuando está de este color, es que está resaltado, y una vez usted lo resalta con un tema colapsado, se expande automáticamente. ¿Ok? El estudiante no tiene que expandirlo, porque cuando ya entra, cuando está resaltado, ya entra expandido, y el estudiante puede ver el colorcito y sabe que va a trabajar estas actividades. Y aquí están las actividades que yo quiero que ustedes vean cuáles son. Sección de curso, editar la configuración del curso, y va aquí en el formato. Formato de temas colapsados. Aquí tiene una gama social por temas semanales. ¿Ok? Este es colapsado. ¿Ok? Y aquí dice, las sesiones ocultas se muestran de forma colapsada. No mostrar una barra de progreso, en cada, puedo activar para que el estudiante ve, sepa cómo va progresando. Y guarda. ¿Ok? Ya salimos de la duda. Bien, primera, primera, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un recurso y una actividad? Una actividad es algo que ellos tienen que hacer, ¿verdad? Y un recurso es un apoyo que ellos tienen para ampliar un tema. Muy bien. Un recurso es algo estático. Ya se queda ahí. Una presentación en PDF, en PDF, en un escrito en PDF. Recuerden dar todos los recursos, no se los de en el source, no se los de en el PowerPoint, no se los de en el Excel de Son en PDF. Porque eso se presta para que el estudiante lo cambie, ¿verdad? Y si es algo que usted tiene escrito, cambia ahí y después pues puede poner todos los problemas de leto en PDF. Bien. Pues las actividades, cuando vamos a añadir alguna actividad, vamos a la edición, activar edición. Y separan el tema. En la parte de abajo del tema, va a decir añadir una actividad o un recurso. Lo voy a poner todas. Voy a poner las actividades. Tenemos todas estas actividades. Se han dado talleres sobre la asistencia que la doctora Ana Guilfú la dio, Basque Guilfú. Tenemos este que es el, no me olvido la palabra, que está integrado con, ya dentro de Moodle, ¿verdad? Eh, tenemos chat, tenemos un certificado, este es interesante porque aquí usted diseña algún certificado. Eh, creo que, según me informó Liz, está en, en talleres profesores como hacer un certificado. Y él crea un certificado. Bueno, la gran mayoría de ustedes vieron el certificado de la, de la evidencia de vacuna, ¿verdad? Pues fue hecho con eso. Tenemos consulta. Esto vamos a discutirlo un poquito, a verlo. Han hecho cuestionarios que se han dado bastante talleres de los cuestionarios. Es un diario reflexivo, lección de grupo, encuestas, encuestas ya predefinidas, los foros que utilizamos mucho. Eh, el glosario que vamos a ver. Glosarios y jueguitos. Están estos jueguitos. Están las lecciones. Y, ¿qué más vemos por aquí? Las tareas. Los demás son cosas, ¿verdad? Que están ahí, algunos han usado los wiki. Este, yo no he jugado con todo, honestamente. Porque todo el mundo, cada vez que uno se mete en una cosa de esas, este, y cada vez le añaden más. Los recursos, pues, son menos, ¿verdad? Porque son archivos, carpetas, etiquetas, libros. Aunque el libro es un recurso, eh, en el libro también podemos hacer preguntas. O sea, que puede ser un poquito interactivo. Pero lo ponen como un recurso. Página, url, y paquetes de contenido. Bien, vamos a comenzar con los juegos. Con los juegos. Ya vieron aquí los juegos. Yo he experimentado. Hay uno que tengo una, una dificultad. El juego del ahorcado. Porque yo creo que eso es bien cruel el que hizo ese juego y le puso ese nombre. Pero tengo, puse uno ahí, ¿verdad? Porque puede ser el juego del sentadito, del paradito, vete a la esquina, pero de ahorcadito para nenes de... No. Esto como que a mí me choca, me choca, ¿verdad? Y yo se lo decía a mi esposa, ya se moría del ají sello. Pero, ¿cómo va a ser el ahorcado? ¿Horcar un estudiante? Cuando no sabe. Pero, así es el que lo inventó. Eh, el criptograma no. Creo que hice una vez, pero no me acuerdo. El crucigrama sí. El mobiliario. Este juego de pregunta. Serviente escalera lo hice, pero como que lo encontré un poquito, no sé. Sudoku me rompe la cabeza, pero está ahí. Así que voy a ver, vamos a ver el crucigrama. Este, vamos a ver cómo se conforma esto. Este, gracias por la, por la, de tratar de consolarme, ¿verdad? Pero, vamos al curso. Me perdió aquí. Cáncer. Bien. Ya yo ya tengo uno aquí. Miren, cómo funciona esto. Lo primero que tienen que hacer es, que para que haya los jueguitos de palabras, tiene que haber un glosario. ¿Ok? Usted activa el glosario. Eh, va la actividad. Añade la actividad. O, voy a añadir, pero lo voy a bojar rápido porque esto es en vivo. Va al glosario. Le pone, le pone el nombre, el glosario del capítulo 1, del que usted quiera. Si quiere ponerle alguna descripción, le pone una descripción. Las entradas. Yo casi siempre lo dejo por defecto. Como está. Y las calificaciones, naturalmente, eh, sí. No le ponga calificaciones porque es que usted va a proveer el glosario. También los estudiantes pueden participar. Pueden crear un glosario. Pero yo, yo no les dejo que yo lo creen, yo lo creo. Guardamos los cambios. Digo, tengo que darle un nombre. Y aquí está el glosario. Le das clic. ¿Y qué hay que hacer? Empezar a escribir cómodamente por ahí para abajo. Todo lo que usted quiera. Entrada. Añadir la entrada por le dar la definición, la palabra y la definición. Y ella se lo va organizando en orden alfabético. ¿Ok? Toda la que usted quiera. Yo regularmente, cuando es para, para usar un crucigrama, no me gustan las palabras que tienen espacios. Dos palabras. Me gusta que sea un concepto nada más. ¿Verdad? Planificación y la de... Se puede hacer y ella lo permite. Para mí no me gusta. Si usted le gusta, pues, ponen la palabra. Porque en el crucigrama, recuerden que en los crucigrama, todos hemos jugado los crucigrama, ¿verdad? Que viene siempre en los periódicos. Y viene un librito de crucigrama. Pues no tienen palabras. Digo, yo creo que no tienen espacio. Todos son palabritas corridas. Porque como se cruzan una y otra, una sirve para darle un hint a otra, ¿verdad? Por eso es que a mí no me gusta hacer dos conceptos juntos. Ok. Usted le escribe ahí y va a quedar de esta manera. Como si ya lo hubiese hecho. Vamos aquí. Vamos a ver el crucigrama. El closario. Y va a quedar de esta manera. El término y la definición. Ordenado en orden alfabético. Toda la que usted quiera. Una vez tiene el glosario, ya puede activar los huecos de palabras. Que se va a alimentar de ese glosario. Ok. Ya lo tenemos. Usted puede seguir añadiendo. Hasta tanto ustedes terminen. Una vez esté en el glosario, entonces puede añadir la actividad del crucigrama. Vamos a ver cómo se conforma. Llamar crucigrama. La actividad. Esta es la definición, ¿verdad? Que hace esto. Este es para cumplir con los objetivos. Como recuerden que QM me requiere que yo todo lo que yo escriba orientado y alineado con un objetivo. Pues yo le digo que esta actividad atiende el objetivo a 1, 2 y a 1, 3. Ok. Aquí le digo que es el glosario y le digo cómo se llama el glosario. Para que él busque ese glosario y alimente este crucigrama. Y ya está. La calificación se la pongo aquí. Son 10 puntitos. Le pongo cuándo abre y cuándo cierra. Ok. Le puede permitir que un número máximo de intento. Si quiere 1, si quiere 2, si quiere lo que usted quiera. Y ya le va a dar naturalmente la puntuación más, la calificación más alta. Aquí hay otras cositas que ahorita solo las voy a compartir. Porque aunque no es parte de lo que voy a discutir. Pero es a veces interesante que usted conozca cómo yo puedo restringir o abrir temas sin que yo tenga que estar encima del curso. Ay, déjame abrir. Ay, déjame enseñarlo. Ay, déjame hacer esto. Pues mire. Hay algo aquí que podemos hacer que lo abre automáticamente y lo sigue hacer. Usted lo programa ya. Ok. Guarda los cambios. Y yo voy a cancelar porque no tengo que guardar nada. Y ya está disponible el crucigrama. Vamos a ver cómo se ve. Así que va a aparecer. Mirad que bonito. Bienvenido. Haga clic para comenzar. Aquí están las palabras horizontal y verticales. O puedes tocar esta. Y ella te da aquí. Te trae arriba. Para que entonces llene. Si yo escribo una palabra. Funcionar mi estrategia con coloca definición de adjetivo. Y establecimiento de estrategia. Si yo escribo organización. Va a decir. No, tiene ni letra. Ella me va. Siempre me está vigilando. ¿Verdad? La. Que cumpla. Con el tamaño. Ella no me importa si está bien o mal. Después me dice que está mal. Y así. Voy tocando. Y ella me va dando la. Me va dando la definición. Y yo pongo la palabra. Y aquí naturalmente. Si la que voy a ponerla aquí. Pues tengo que ver si la cuarta letra coincide con esta. Y la sexta con esta. Y así sucesivamente. Hasta que el estudiante termine. O puede ir aquí. Y ver. Los horizontales. 1, 3 y 8 y 10 y 12. 1, 3 y 16. Pero es más fácil darle aquí. O aquí. ¿Verdad? Esto yo creo que. Dirige. Entonces. Si el estudiante. Pues. Va refrescando los conceptos. Y eso le va ayudando. ¿Verdad? Dentro del aprendizaje. Repasar esos conceptos. Que más adelante. Van a venir en el examen. Después. Cuando termine. Le va a dar la calificación. Y ahí. Si el estudiante. Vuelve otra vez a cogerlo. Pues le va a dar la calificación. Como usted vio. La calificación más alta. Es una actividad bien sencilla. A los estudiantes le gustan. Y cada vez que abre. No siempre abre de esta manera. Ella. Reconfigura todo. Y para cada estudiante. Sale uno distinto. O sea. Organización de los cuadritos. No se repiten. Va a salir distinto. Ya. Y si usted vuelve y lo repite. Vuelve y lo cambia. O sea. Que es dinámico. Pero bueno. Está ahí. Eso es lo básico. Exactamente lo mismo es. Con el que no me gusta. El juego del arcado. ¿Verdad? Se alimenta del mismo diccionario. Usted pone el arcadito. El. No lo voy a poner. Porque los estudiantes. Están contestando posiblemente. Este. Pero. Él sabe cuál es el arcadito. Le va dando unas palabras. Y usted. En la. Y llena todas las a. En la. Y si no. Empieza con el muñequito. Y empieza a hacer el lacito. Y empieza. Hasta que lo cuelga. Bendito. Si no. Si no lo contesta bien. Usa el mismo diccionario. El mismo glosario. Perdón. Es exactamente lo mismo. Los de serpientes y. Y escalera. Lo jugué alguna vez. Pero no me gustó. A lo mejor a la estudiante le gusta. Pero no es lo que a mí me gusta. Es lo que al estudiante le gusta. ¿Verdad? Pero hay que. Tengo que preguntarle. A ver si le gusta ese juego. Porque entonces uno se los provee. Se le da. Recuerden que. El curso se hace para el estudiante. Y es para el profesor. Déjame ver. Si tiene 20. Y tú quieres 10. Sí. Exacto. Que no quiero que utilice. Todas las palabras del grosario. Se supone que se permita. Número máximo de columna. Mira. Mira puede. Yo no quería abrirle esto. Pero verdad. Número máximo de columna. Número máximo de palabras. Mínimo de palabras. Perdón. Pues míralo aquí. Yo creo. Si le dice cero. Es que lo va a hacer todo. No puedo probar la hora. Porque ya se me acabaron los intentos. Y como esto está en vivo. En los estudiantes. Si le pongo eso. Se van a. Pero el número. El máximo número de palabras del crucigrama. Yo creo que es. No es el número de palabras. Máximo de letras o de palabras. Entiendo que es de palabras. Si tiene. Lo que tú dijiste. Tiene 20. Y yo quiero 10. Pues te va a dar 10 al azar. Eso es más interesante. Porque no le da entonces. Las mismas a los estudiantes. Ve. Mire. Aquí está. Si usted tiene. Un concepto. Que tiene dos palabras. Este. Naturalmente. Tiene un espacio en el medio. Y aquí. Si usted le dice. Que va. Que permite palabra. Entonces. Puede utilizarlo. Si no se lo dice. Y usted pone dos palabras. Va a haber problema. Houston. Ok. Tiene que decirle. Que sí. Que va a usar. Espacios. Entre las palabras. Para hacer más. Deshabilitar el texto. Y ahí. Así es que. Tengo esa asignación. De verificar. Cuando haga otro crucigrama. O probar con otro en otro sitio. A ver. Esa alternativa. Que la profesora. Este. Dijo. Que si. Mi glosario tiene 30. Y que eso sería interesantísimo. ¿Verdad? 30 conceptos. Pero yo creo que ese. Le dé 10. Ok. Y cuando yo investigue eso. Le envío a Liz. Para que Liz le copie a todos los que participan. Estamos. Vamos. Le voy a hacer bien enfático en esto. Miren. Usted. Y nosotros. Cuando vamos al próximo semestre. Pues naturalmente. Cogemos un curso. De una disciplina que hemos dado. Y si nos lo tenemos que dar. La repetimos. ¿Verdad? Copiamos. Importamos. Nota bien grande en esa libreta. El glosario no se va. No se va en importación. Ok. Así que usted va bien contento. Va el próximo semestre. Y que me pasa cada vez. Y le doy. Le activo las. En los estudiantes. Mi tele. Inclusivo. La mano. Me deja contestarlo. Yo. Dios. Mío. Que está vacío. Se viene vacío la estructura. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Cuando usted. Vaya a importar por allá. Usted primero. Entra al glosario. Miren. Esta ruedita aquí de engranaje. Le va a dar. Y va a exportar las entradas. Aquí. La exporta. Él te crea un archivito. Te crea un archivito allá en. ¿Qué hizo? Ah. Aquí. Un archivito de glosario. Y ese archivo. Cuando vayas al curso nuevo. Vas a hacer lo inverso. Va a hacer lo inverso. Entra al glosario que está vacío. Va a la ruedita de engranaje. Y le vas a decir. Importar las entradas. A jastra. O a seleccionar el archivo. Lo tiras aquí. Y entonces se alimenta nuevamente. Y ahora sí que puede contestar. El crucigrama. Importante por favor. Miren que a mí me pasa cada vez. Tengo que anotar cuántos glosarios son. Para exportarlo. Y a veces se me olvida. Por los ahorros. Y se va vacío. Vamos a ver si en esta nueva versión. No sé cuándo la ponga. Ya eliminan esto. De que se venga automáticamente. Eso es con. Los. Jueguitos. Ok. El otro es el H5P. El H5P. Es un recurso. Eso es un mundo. Eso tiene 20.000 cosas ahí. Pero. La que yo uso de H5P. Vamos a verlo aquí en vivo. Es el libro interactivo. Aquí está la descripción. Que hay aquí dentro. Yo preparo una carpetita. Como si fuera un libro. Pero puede hacerlo. O puede dejarlo en blanco. Ver los vídeos. Miren. Aquí están los vídeos. Que son los recursos. Porque el libro interactivo. Te permite. Añadir. Una gran variedad de recursos. Dentro de ese libro. Que pueden ser estáticos. Pueden ser dinámicos. Ok. Más. Te permiten poner cosas. Aquí está la presentación. En PDF. Y aquí están las transcripciones. Y aquí está el vídeo. Y en cada una de ellas. Es lo mismo. Ok. El vídeo. Transcripción. La presentación. Yo voy aquí. Y le digo editar. Para que vean. La gran variedad. De. Aquí está. Y aquí está. El libro interactivo. Si yo le digo. Aquí añadir recursos. Aquí. Añadir contenido. Lo puedo añadir acá arriba. Si es acá arriba. Es como un capítulo. ¿Verdad? Del libro. Si le digo. Añadir. Una página. Y aquí está. El contenido que va a tener. Mire todo lo que yo puedo poner ahí. Al cordión. Gamoto. Audio. Recorden. De tarjeta. Chat. Ok. Recursos. Presentaciones. Ensayos. Tablas. Textos. Mire todo lo que se puede añadir. En este libro interactivo. A lo último el vídeo. Cuestionarlo. Preguntas. Jueguito. Marcar. Enlaces. Vídeos. Imágenes. O sea. Todo. 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 Todo lo que usted pueda. Audiovisual. Está ahí. Lo puede añadir. En el libro interactivo. Ok. Y cada uno. Pues tiene. Se comporta. Déjame cojarlo. Porque. Yo no voy a añadir eso. Si es un vídeo. Lo tira aquí. Lo haja. Lo tira ahí. Y él se añade. Y él lo va a manejar. Aquí tiene. Tienen diferentes opciones. Tienen la calificación. Que aquí yo le di cero. Porque es que lo tienen que ver. Por lo que usted podía darle calificación. Restricciones de acceso. Mire. Esta es la parte cita. Que no tiene que ver. Con la actividad de hoy. Pero. Es. Un. Un. Un parámetro. Dentro de cada actividad. Que es bien importante. Se lo voy a demostrar aquí. La primera actividad. La primera actividad. Se lo deja colapsar. Disponible. Que dice aquí. Disponible desde. 24 de enero. Voy al próximo. Disponible desde el 31 de enero. Disponible desde el 7 de febrero. Que va a ser eso. Que el estudiante no ve. No va a ver su contenido. Hasta que se cumpla esta fecha. Entonces yo no tengo. Ay Dios mío. Se me olvidó abrir la lección hoy. Se me olvidó hacer aquello. Pues mire. Yo lo programo todo. Que se abra automáticamente. Lo único que no hace automáticamente. Es resaltarlo. Pero. Lo pone disponible. ¿Ve? Y. Una vez esto se abra. Se queda abierto. Porque si usted lo sieja después. El estudiante. Usted sieja un tema. El estudiante. Si hay notas. No puede ver las notas. Porque están cerradas también. Si yo la dejo abierta. Porque ya concluyeron las actividades. En cada actividad. Yo también le pongo bloqueo. Por ejemplo. El foro abre desde una fecha. Y sieja en otra. En el mismo lugar. El crucigrama abre en un día. Y sieja en otra fecha. Y observen aquí. Que puedo recibir hasta que. Si no coge la pre-prueba. De la unidad A. No puede coger el examen. Y eso es restricciones de acceso. Que usted puede controlar todo. ¿Verdad? Que el estudiante haga algo obligatorio primero. Para que haga algo después. Así que funciona también el certificado. Si usted no somete la prueba. Y allá le dicen que está bien. Que usted no. El certificado se activa cuando pasa la prueba. Igual que acá. Y el examen abre una fecha. Y sieja otra. Porque ya saben que los exámenes tienen. Cuando abre y cuando cierra. Pero para restringirla. En la parte de restricción. Tiene un mundo ahí. Que usted puede. Restringir. Muchas variables. Miren aquí. Y el estudiante debe cumplir con lo siguiente. Finalizar la actividad de pre-prueba. Y debe marcarse como. Si yo le doy aquí a añadir. Puede ser finalización de una actividad. En una fecha. Si sacó una cualificación. Si pertenece a un grupo. Si tiene un perfil del usuario tal. Si es un conjunto de restricciones. Que tenga esto más esto más aquello más. O sea. Es bastante. Y es bien bueno. A mí me encanta. Porque yo. Pongo la actividad. Y estoy tranquilo. Que si se me olvidó abrirla. Que si se me olvidó sacarla. No. Está todo ahí. Eso es para que sepan. Que lo pueden hacer. Y pueden configurar. Toda. La semana. Ya. Desde antemano. No tiene que esperar eso para abrirlo. Y aún los temas. Fíjense que aquí esto es una etiqueta. Esto es un label. También el label tiene abajo. El label. Restricción. Y se abre ahí. Se enciende. Si no se queda opaco. Bien. Bien. Vamos para el H5P. Que ya lo vieron. Digo. Ya lo vieron eso. Algo. Alguna. Pregunta con el H5P. Aquí hay otra que Yanis me la trabajó. Que es el acordeón. Está aquí. Sesión informativa. El acordeón funciona de esta manera. Toca. Y se expande. Toca. Y se expande. Como los temas colapsados. Servicio a misiones. Asistencia económica. Me quita todo lo que el estudiante necesita. Si quiere comunicarse con esta oficina. De servicio al estudiante. Este es el acordeón. ¿Ok? ¿Cómo crear grupos? Yo no sé si usted trabaja con grupos. Yo. En todos mis cursos yo trabajo con grupos. Y los establezco desde el principio de clase. Miro aquí. Trabajo grupal. Esta es una tablita que yo preparo en hacer. Con los participantes del curso. Los divido en grupos iguales. Ya le doy las fechas de presentación. Según el calendario. Y ellos pues. Van a trabajar durante todo este semestre. El negocio que quieren establecer. Y estos son los participantes. Esto es visualmente. Pero aquí no están los grupos creados. Dentro de Moodle. Esto es visualmente. Como van a quedar conformados. Los grupos de trabajo. Y para hacer eso. Usted se va a la ruedita de engranaje. Le va a dar grupos. Aquí no va a haber nada. Puede crearlos manual. O los crea automáticamente. Si los crea automáticamente. Le pone. No me lo va a hacer porque yo ya los tengo. Le va a dar ese grupo un arroba. Eso quiere decir que va a haber cuando es un arroba es grupo A, grupo B, grupo C, hasta que R. Si usted quiere que sea grupo 1, grupo 2. Cambia el arroba por símbolo de número. Lo hace grupo 1, grupo 2, grupo 3. Y aquí tiene. Te va a preguntar si lo quieres al azar. Al azar. Alfabéticamente con nombre y apellido. Alfabéticamente con apellido, nombre. O por el nombre de Dijama. Coja el nombre de Dijama. Eso no lo quiera. Puede ser al azar. Y el solo. Y cuantos quieres. Si tú le dices. Tienen 90. Quiero grupos de 3. Pues ya te lo dividen. Parte iguales. Si no. Hay parte iguales. Pues naturalmente uno va a ser de 3 y otro de 4. Pero lo pone equilibrado. Si no. Lo pone manual. Una vez. Tenga esos grupos. Creados. Tú tocas el grupo. Y te va a decir los integrantes del grupo. De cada grupo. Si tienes que mover de uno para otro. Pues simplemente. Agregas. Tienes tu lista. De los participantes del curso. Remueves o quitas. Remueves de un sitio para otro. ¿Ok? ¿Qué es la ventaja de eso? De los grupos. Bueno. Que ya dentro de las actividades. Tú puedes establecer actividades por grupos. Por ejemplo. En esta actividad de grupo. El estudiante puede ver. Si no los ve aquí. Que ya se me perdió donde está. No. Aquí. Si no los ve aquí. Puede darle aquí. Entonces aquí le va a dar solamente los miembros que componen su grupo. No va a ver toda esta lista. Si Justin entró. Va a ver Justin, Valery y todas estas personas. Solamente él. Para que vea su email. Entonces ahí se pueden enviar comunicado. Mira. Vamos a reunirnos. O sea. Para que ellos se puedan comunicar. ¿Ok? ¿Qué pasa? Cuando usted también hace actividades grupales. De por ejemplo. Ellos tienen que entregar una presentación. Solamente uno entrega la presentación. Si ya Anthony puso. Es el líder. Y entregó la presentación. La presentación se le copia a cada uno de ellos. ¿Ok? Igual que alguna tarea. Si están en grupo. Solamente uno pone. Y se copian en todo. Cuando yo corrijo. Si la nota va a ser grupal. Yo corrijo uno. Se le pone la nota. A todos por igual. Con los mismos parámetros. Claro. Hay algunos que. Yo tengo doble evaluación. Una persona. Y una grupal. La grupal pues. Tengo que decirle. No. No me le ponga la nota a todo el mundo. Porque. Si este salió. Sacó perfecto. Y este no hizo bien su labor. En desarrollo de esa presentación. Me le ponen la de Gian Tony. Tengo que decirle. No, no, no. La de Stephanie aparte. No me la copie. Pero la ventaja es. Que si es una nota grupal. Usted no tiene que coger. Seis personas. Usted coge una. Y automáticamente. Se copian en todas. Ah. También. Si no pertenece a un grupo. La actividad no se enciende. Si un estudiante. Por ejemplo. Usted lo quiere sacar del grupo. Porque. Que se yo. Una situación con él. Yo tuve un estudiante así. Que nunca fue a clase. Entonces. Pues yo dije. Tú no vienes a clase. Los grupos no pueden contar contigo. Pues yo te voy a sacar. Del grupo. De los grupos. Y no puedes ver nada. De las actividades grupales. Ok. Lo puede hacer a través de grupo. Es la única forma. De que el estudiante. Te haya matriculado en un curso. Y no pueda hacer cosas. Cuando usted crea grupo. Para que no se vea. No se vea dentro de mundo. Este estudiante no lo ve. No se vea dentro del mundo. Mucha cosa. Simplemente usted quiere mostrarlo. Cuando el estudiante quiere verlo. Pues se crea una carpeta. Ustedes ven aquí. Y usted le dice que está disponible. Pero no visible. Que hay aquí. Pues aquí. Y yo pongo todas las transcripciones. Todo el material que yo quiero. Que ellos vean. Dentro del H5P. Ok. Una vez usted pone aquí. La información. Le da un right click. Y le dice copy link. Ok. Copy link. Address. Y esta dirección. Es la que yo voy a poner. Aquí. Vamos a ir allá. Tengo el H5P. Aquí. Vamos a editar. En cada capítulo. Usted puede añadir. Añadir. Un paquetón de recursos. Esto significa un capítulo. Esto 2, 3, 4. Y en cada capítulo. Usted puede añadir. Muchos recursos. Como usted vio. Miren. Aquí abajo. Pueden seguir añadiendo. Añadir contenido. Pues. Uno de estos contenidos. Son los enlaces. Cuando usted toca el enlace. Mírenlo aquí. Transición de vídeo. Ta, 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 ta. El URL. Es lo que yo copié de allá. Y vengo y lo pego aquí. Y ahí entonces. El estudiante no lo ve dentro de aquí. Cuando da click. Entonces que se descarga. Ok. Predeterminado. En un cláneo de los centrales. Siempre una línea de los automáticos. Tengo dos enlaces. El de la presentación. Y el de la transcripción. Y así es que se ponen. Los vínculos ocultos. El. 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 El recurso está ahí en Moodle. ¿Por qué lo pongo así? Porque lo puede poner directamente dentro. Pero entonces se pone como un reguero de espacio. Y lo configura ella como. Como ella quiere. Y yo no quiero eso. Yo quiero que se quede íntegro. Como yo hice mi documento. Así que un PDF es mejor. Y entonces le pone. Lo creo allá en la carpeta. Pongo todo el contenido. Copio cada enlace. Y entonces lo tiro acá. ¿Ok? Y así es que se hace. Y en cada tema. Lo mismo. Hay que adaptar los cursos a esta nueva generación. Porque mira que hay que inventar. Porque estos muchachitos. Dios mío. Mire siempre les recomiendo que los cursos. Usted active. Lo. En las columnas. ¿Verdad? El calendario. Porque siempre le va a dar información. El estudiante. Mire. Hay que bombardear a estos muchachos que no leen. Y uno. A veces hay que poner hasta bombillitas. Y alarmas y cosas. Para que vean. Y no leen. Y no ven. Pues el calendario. Es una de las cosas. Que usted debe activar. Porque cada vez que hay una actividad. Observe. Que está de un color distinto. Y yo le di. Adiestro a los estudiantes. Miren. Cuando usted ve un colorcito ahí. Es que hay algo. Preocúpese. ¿Ok? Además se lo dice por aquí. Está la asistencia. Eventos próximos. También se le está avisando. Mira. La asistencia. Tiene que tomarla. Mira que se va a cerrar el examen tal día. Ay. Es que se me olvidó. Que el examen se jaba. Cabezones. No leen. Se cieja. Las pruebas. Las pruebas. El foro. Aquí está. O sea. Ponga. Todo esto. Próximos eventos. Calendarios. Si usted usa la asistencia. Que es una actividad. ¿Verdad? Para que ellos. Marquen su asistencia. Y yo pongo los usuarios. Porque me gusta ver. Quien está dentro de Moodle. Y el Quick Mail. Que. Con esto es que. En la plataforma. Yo le envío. Me comunico con ellos. Envío en masa. Ellos reciben. Le doy recordatorio. Con esta Quick Mail. Así que. Puede activar. Esta herramienta. ¿Cómo lo hace? Siempre tiene que activar la edición. Y donde está. La pestañita. Aquí. Aquí. Esta tarjeta. Se abre el menú. Y va al final. Al final. Al final. Y se añade el bloque. Y añadir bloque. Están todos los bloques. Que usted puede. Agregar. ¿Ok? Nos busca. Lo agrega. Y entonces los estudiantes lo ven. No lo deje peladito. Porque. Al estudiante que darle mucha información. O sea. Las alarmas. Las alarmas. Todo el tiempo. La alarma. Y además de esto. Tiene que enviarle email. Mira. Acuérdate que. Se va a cejar. Y aunque está ahí dicho. Pero. Uno se corre en salud. ¿Verdad? Uno quiere que ellos salgan bien. Pues hay que estar como que perseguirlo. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Pregunta? Mira lo que yo uso para que lean el proctuario. Estos son ideas. ¿Verdad? Y que lo vi en el ejemplo de. De. Quality Matters. Porque yo no leo nunca el proctuario. Nunca lo leen. Pues aquí yo le hago un examencito. Comprobación de lectura. De cinco puntos. Y. El proctuario. Ellos lo tienen que leer. O lo pueden contestar así. Este es el nuevo formato. Sabes que lo tienen que poner todo el mundo así. Esta es la certificación 33 del 21. ¿Verdad? 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 Lo pueden hacer todo el mundo así. Con las tres modalidades. Pues le hago preguntita. De cuántos objetivos hay. De que sí. Que dicen los dispositivos de estas de las normativas. Este. Para que ver. Para que busquen información. ¿Ok? Entonces pues. Claro. Le doy unos puntitos. Para que yo. Motivarlos a que lean. Porque. Estos estudiantes de Squirt Book Club. Ellos no hacen nada de gratis. ¿Y cuántos puntitos me va a dar al profesor? Que está bien. Esto tú sabes. Esta es la nueva generación. Eh. Son ideas. ¿Verdad? Y recomendaciones. Que a mí me han funcionado muy bien. Así que uno las comparte. ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video